Quiero que me expliques qué fue lo que sucedió y, bueno, quién fue la persona que trató de abusar sexualmente el día. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde te encontrabas? ¿Había sido la primera vez? Y, pues, en esos sentidos se metió al cuarto. Me todo se metió al cuarto y, pues, abusó de mí. Y, pues, yo me he hecho un móvil, reaccioné y me sentió que yo me he movido y se salió de hora del cuarto. Yo lo miré cuando yo salí, pues, lo único que he hecho fue abrazar a mi hermano. Y luego ya a las siete de la mañana me salí de mi casa con la prima mía. Y, pues, yo no quería decir nada de lo que le pasaba. Es que una mujer que trabaja con mi tía Agustina, este, fue la que me dijo que tenía que, porque llegué muy pálida y asustada. Y, pues, de ahí me empecé a decir. Y, pues, de ahí me llevaron al reto de mis abuelos y yo le dije a mi abuela. Y, de ahí, nos vinimos para acá y, pues, no es la primera vez que me toca. Ya son varias, pero mi mamá no me quiere hacer caso. Tu mamá ya sabía de esto. Tu mamá no te creía. Sí, sí. Mamá me tiene por mentiros y, pues, este, no sé qué le haga hecho el que me hace a un lado desde siempre. En este caso tienes el apoyo de tu familia. Aquí están tus abuelos, están tus tíos contigo, ¿verdad? Sí. Ya inclusive la persona está detenida. Tú no has platicado con tu mamá hasta estos momentos. No te he buscado. La miren por un hijo. ¿Y qué te dijo tu mamá? No la quise ver. Le tengo mucho. Tiene mucha negativa en contra de esto. ¿Qué le pedirías a las autoridades? Es una situación muy difícil que viven muchas niñas como tú, ¿verdad? En esta ocasión. Tú no te quieres quedar callada sobre esto. Señor. Tú no te quieres quedar callada, ¿verdad? Tiene tus tíos. ¿Quieres continuar con eso? Sí, quiero continuar con esto. Aquí en este caso, ¿qué le pedirías a las autoridades? Pues que haga lo que tenga que hacer, pero que el pare por lo que me hizo. Dices que no es la primera vez. Son varias las ocasiones. Ya son varias veces. Y yo le he dicho a mi mamá hasta llorando y de rodillas que él me toca y pues todo el hijo que hace. Y no arme. Mi mamá no tiene hijos con él y tengo cuatro hermanos. Conmigo son cuatro. Son dos mujeres y un niño. Y conmigo somos tres mujeres y con mi mamá somos cuatro. Tú eres la mayor, me imagino. No. Tú no eres la mayor. Todavía hay otra persona mayor que vive con ustedes. No, ella está casada. Ya está casada. Entonces nada más son tres los que viven ahí. También la otra vive con su papá porque mi mamá pues... Como yo prefiero a mi papá y quiero estar con él, mi mamá dijo que si yo me llegaba a ir, no iba a hacer lo que le hizo a mi hermano. Que para ella y mi hermana ya estamos muertos. Y pues tuvo discusiones con mi hermana, con la de 17 años. Y pues mi hermana ya no quiso vivir con mi mamá y se fue con su papá. ¿Tu papá te apoya en todo? No, él no está aquí. ¿No vive aquí con ustedes? No. Me han enterrado. ¿Y si tienes contacto? ¿Está enterado de todo? No, porque me quitaron el celular. ¿Cómo? Me lo quitaron para que yo no le dijera nada a mi papá. Y pues ahorita no tengo comunicación con él porque no tengo celular. Ok. ¿Vas a hacer la denuncia correspondiente? Sí. ¿Vas a continuar? Muchas gracias. Gracias.